Bueno, bien, vamos a hablar un poco de política, por supuesto. Ya está en nuestros estudios Nicolás del Caño, ex candidato a presidente por el Frente de Izquierda. ¿Cómo estás, Nicolás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Julián? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Nicolás del Caño, buenas tardes. De nuevo los saludamos. Ustedes lo conocen. Es ex candidato a presidente por el Frente de Izquierda. La primera pregunta que hay que hacer es, en función de las expectativas, en función de un muy buen desempeño en el debate, después a la hora de los resultados, el Frente de Izquierda tuvo votos por aproximadamente un 2%. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Mirá, creo que una elección realmente muy difícil. Para nosotros la polarización aumentó aún más en las generales con respecto a las PASO. Creo que eso, a pesar de eso, mucha gente nos acompañó en la categoría de diputados nacionales con una votación muy superior a la que hicimos también a presidente, con más de 800.000 votos en la categoría de diputados nacionales. Pero creo que hay que rescatar mucho, y estos días lo hemos percibido personalmente en la calle, en muchos lugares, que la gente coincide con muchos aspectos de lo que hemos planteado, en los debates, en la campaña, las propuestas, y tiene, digamos, eso una importancia para nosotros relevante por el hecho de que ahora se viene una situación, digo, mucha gente votó la fórmula Fernández-Fernández para sacar a Macri, ¿no? Es decir, inclusive sectores que pueden compartir mucho de los aspectos que plantea la izquierda. Y bueno, ahora se viene toda una discusión, un debate de cómo va a seguir esta situación. Ya tenemos los aumentos que se están dando ahora, ¿no? Nicolás, para hacerle más fuerza en el Congreso, ¿hacen una autocrítica desde la izquierda? Decir, bueno, tal como hizo Berlindetti en la NUS, por ejemplo, o Valenzuela en 3 de febrero, que le fue muy bien haciendo campaña con una tijera, al estilo corte de boleta. ¿Les habría a ustedes servido hacer esto para meter más diputados? No, yo creo que, a ver, nosotros hicimos una campaña muy clara planteando la necesidad de fortalecer a la izquierda en todo el país y también en la Cámara de Diputados. Quedamos muy cerca de que ingrese nuestra compañera Miriam Bregman acá en la Ciudad de Buenos Aires, en la Provincia de Buenos Aires, también Néstor Pitrola por centésimas, ¿no? Muy cerca, ahora todavía está el escrutinio definitivo, pero seguramente quedaremos a las puertas, digamos, porque hay un piso proscriptivo del 3% del padrón electoral, si no, nosotros ingresaríamos del número 35, que son los diputados, ingresaríamos número 24, 25, ¿no? O sea, por sistema DOM, más que, bueno, existe este piso, si no, estaríamos conquistando, reteniendo la banca que tenía el Frente de Izquierda en la Provincia de Buenos Aires. Me parece que eso hay que valorarlo mucho, digo, la elección que hemos hecho, y te digo, insisto, con la elección de diputados nacionales, porque en el medio de esta polarización, mucha gente quiso seguir apoyándonos, y para lo que se viene, ¿no? Pensando en las peleas de los sectores populares, cuando ya tenés ahora aumentos que, bueno, ustedes lo estaban señalando, ¿no? Que son aumentos en los precios, afectan a los sectores de menos ingresos, a los trabajadores, muchos que recibieron un bono por dos meses, hoy están cobrando docentes que están cobrando menos que lo que cobraron el mes pasado. O sea, no solamente tenés la caída porque se licúan los ingresos producto de la inflación, sino que además nominalmente estás ganando menos. O sea, en una situación, el tema de las tarifas, bueno, por eso nosotros estamos insistiendo en que no se puede seguir con esta pasividad de los dirigentes sindicales, que gran parte de ellos permitieron todos los ataques del gobierno de Mauricio Macri, y ahora siguen haciéndolo sin convocar a asambleas en los lugares de trabajo, paros, medidas de fuerza. Bueno, hubo en los trenes, hubo paros, pero digo, de manera conjunta el tema de los jubilados. Es decir, necesitamos inmediatamente una resolución, porque los formadores de precios van imponiendo sus condiciones. Entonces, cuando se habla de un acuerdo social por parte de Alberto Fernández, de los dirigentes sindicales, sectores empresarios, ya te están, ellos están haciendo un colchón de ganancias mayor aún al que vienen haciendo. Es decir, sabemos que los precios están aumentando y los salarios no, no, para nada. Estos aumentos, en función de tu opinión, son preventivos? Es decir, como los empresarios están viendo que va a venir un acuerdo de precios, que va a congelar los precios, ¿están anticipándose a esa medida? Mira, Julián, no te sabría decir si exactamente es por eso, pero no es la primera vez que sucedería algo así, que cuando se anuncia un acuerdo de precios y salarios, siempre hay una estampida de los precios. ¿Por qué? Porque los formadores de precios, de la cadena de valor, no solamente de los grandes supermercados, ellos pueden imponer un aumento. Ahora, el trabajador no se puede aumentar el salario. Pero, ¿cuál es el análisis que haces con respecto a, por ejemplo, lo hemos visto a Alberto Fernández ayer reunido con Héctor Daer, el titular de la CGT, en el día de hoy, con el titular de la bancaria, Sergio Palazzo? Da la sensación de que se van hilvanando distintas voluntades para sentarse todos en esta especie de mesa de acuerdo. Bueno, por eso. ¿Cuáles son los términos de este acuerdo? Pues todavía no se saben. Bueno, primero hay un hecho que tenemos que dar cuenta hoy, que hay aumentos, que ya partís en esa discusión, en la cual, obviamente, nosotros creemos que no se tendría que dar de esa manera. Obviamente, nosotros creemos que tiene que haber un aumento de salario y jubilaciones de emergencia, que recupere lo que se perdió bajo el gobierno de Macri, alrededor del 20-25% del poder de compra de los trabajadores, de los sectores populares, fue lo que se perdió. En promedio, imaginemos, no, los sectores más humildes, obviamente, perdieron más. Entonces, eso debería ser inmediatamente, afectando los intereses de los grandes grupos económicos, el tema de la deuda, digo, hay un conjunto de temas y de cuestiones, el tema de las tarifas. Nosotros hicimos una propuesta y un planteo, claro, si no se nacionaliza todo el sistema energético bajo gestión de los trabajadores y se ponen tarifas... Nicolás, nos estabas hablando del incremento de los precios y la negociación dentro de los sindicatos. Claro, yo lo que les decía es que, por un lado, esa negociación, digo, que quieren los empresarios también, es una negociación favorable con su agenda que la tenían con Macri y ahora la tienen con Alberto Fernández, que es reforma laboral, no a través quizás de una ley del Congreso, porque eso generó una movilización importante, pero sí con cláusulas de flexibilización convenio por convenio, sector por sector. Y por otro lado, que nosotros hicimos una pregunta en el debate, Alberto Fernández, a La Baña particularmente, sobre si estaban dispuestos a que votáramos la misma ley que se votó en el año 2018 para retrotraer las tarifas a noviembre del 2017, o eso lo votaron solo cuando era en oposición. Porque ahora, esta situación de saqueo verdaderamente del bolsillo del pueblo trabajador de un negociado que hicieron las privatizadas, que hicieron las petroleras, ¿se va a revertir esa situación o se va a consolidar, se le va a dar una consolidación de estas tarifas que todos las recibimos en nuestra casa? Digo, tenés que pagar tarifas enormes con este negocio que se está haciendo. Entonces, hay una situación general, y nosotros hemos dicho con claridad, es incompatible pretender pagar la deuda al FMI, ser complaciente con los sectores del poder, los grandes grupos económicos y beneficiar al pueblo trabajador, que es lo que hemos escuchado de parte de Alberto Fernández. Muy cortita, Nicolás, ¿cómo quedan representados ustedes ahora en la Cámara de Diputados? Bueno, con Romina del Pla, continuamos en la Cámara de Diputados, y después, bueno, nuestra compañera Miriam Bregman en la legislatura, ingresó Alejandrina Barri, en la Ciudad de Buenos Aires, también en la Provincia de Buenos Aires, y muchas otras provincias como Mendoza, Jujuy, Neuquén, Córdoba, donde el Frente Izquierda mantiene representación, y como todos saben, serán puestos de lucha, bancas que están al servicio de la pelea de los trabajadores, de las mujeres que han salido a las calles en Argentina, de la juventud, de los jubilados, y todos los sectores que salen a pelear, por supuesto. Nicolás de Caño, muchísimas gracias por estar con nosotros.